¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi gente bonita, como siempre, así es, haciendo pues caso a todas las peticiones que me están llegando en Oukiron, en todas mis redes sociales, en esta ocasión te voy a enseñar cómo tener todas las apps con el nuevo diseño Neon de Windows 10, sin tener que ser de la plataforma de Microsoft Insider. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Te invito a que te quedes al final de este increíble tutorial. ¿Qué es esto de Proyecto Neon? Bueno, el Proyecto Neon es el nuevo lenguaje de diseño de Microsoft, ¿sale? Y aunque sigue sin llegar oficialmente a Windows 10 en versiones estables, ya hemos visto cómo muchas apps en las versiones para Insiders lucen detalles nuevos en su interfaz bastante interesantes. Con esto, pues Microsoft seguramente no logra convencer a todos que con las transparencias y efectos y estilos aéreos, bla bla bla, bueno, total, que con Proyecto Neon, Microsoft pretende atraer lo que teníamos cuando conocimos Windows Vista, Windows 7, esas transparencias de nuestras ventanas, de las aplicaciones, de la barra de tareas, traerlas nuevamente con este nuevo lenguaje de diseño, ¿no? Todo lo que es la interfaz gráfica. Ok, vamos al punto. Vamos a ver cómo obtener estas aplicaciones y disfrutarlas ya en nuestros Windows estables. Vámonos a lo que es el botón Inicio, nos vamos a ir a lo que es Configuración y dentro de Configuración nos vamos a seleccionar la opción de Actualización y Seguridad. Dentro de aquí nos vamos a lo que es... Ah, hay actualizaciones nuevas, corta las instalamos. Nos vamos a lo que es para programadores. Así es, esta categoría, esta opción para programadores y vamos a titlar esta opción que dice Ejecutar instalación de prueba de aplicaciones. Vamos a dar un clic, por favor. Decimos que sí, no pasa nada, no hay ningún problema. Y ahora bien, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video una URL, un link para efectuar dicho procedimiento. Procedimiento. Cerramos. Esta cosa me parpadeó bien feo. Ay, no sé qué pasó. Pero bueno, ok. Vámonos al explorador de archivos. Sale, listo. Nos vamos a la carpeta de descargas. Esto es cuando tú ya descargaste, en este caso, el link que te dejé o el archivo que te dejé en la descripción del video. Viene en un formato rar. Sale, pesa 1.12 GB. Realmente es poquito. Yo lo voy a mover a lo que es el escritorio. Ahí está. Esto ya lo cerramos. Damos un clic derecho. Y voy a dar un clic donde dice Extraer Copy. Para que extraiga todos los archivos en la misma carpeta RAR. Si te preguntas, porque yo siento que va a haber este tipo de preguntas, ¿Cómo es posible que hice este explorador? Te voy a dejar aquí abajo, igual en la descripción del video, para que tengas el nuevo explorador secreto de Windows 10 en Crateros Update. Es realmente sencillo. Dale. Bueno, esto ya lo cierro. Abrimos la carpeta que se nos descomprimió. Damos dos clics. Y solamente para instalar cualquiera que sea, o en este caso quisieras instalarlas todas, hay que dar dos clics sobre el aplicativo. Damos un clic en Abrir. Y nos va a venir una breve descripción, ok, de las funcionalidades que tienen dichas apps. Damos un clic en Iniciar o Instalar. Y finalmente Iniciar. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las demás. Y pues de esa manera, amigos, sencillo y rápido, tenemos las nuevas aplicaciones de Proyecto Neon en nuestro Windows 10 estable, sin poner en riesgo el equipo. Espero que te haya gustado este tutorial. Ya sabes, espero tu comentario, tu crítica constructiva. Por favor, suscríbete si te gustó este video. Dame un like. ¿Por qué no? Compártelo con todos tus amigos para que también se enteren de las nuevas tendencias y todo lo nuevo que tenemos en este canal. Sin más, soy tu amigo Víctor Rafael Sánchez, Proc Manager de esta gran comunidad, El Clan Búho. Nos vemos. Hasta una próxima. Chau, chau. Chau.